El último martes, después de una larga espera, YPF presentó formalmente el proyecto del dragado de la ría desde Ingeniero White hasta Puerto Cuatreros. Pese al reclamo de los ambientalistas, las autoridades de la petrolera aclararon que se realizaron todos los estudios de impacto ambiental necesarios. El proyecto quedó en manos del Consorcio de Gestión del Puerto y del OPDS, quienes deberán dar la aprobación final. La inversión correrá por cuenta de la UTE, conformada entre YPF y la empresa estatal Enarsa. La mega obra demandará una inversión de 200 millones de dólares, unos 120 millones para la intervención en el suelo marino, y otros 80 para la construcción del muelle y la planta regasificadora en tierra. Si bien la inversión inicial correrá por cuenta de YPF y Enarsa, el mantenimiento posterior quedará a cargo del Consorcio del Puerto. El dragado tendrá una longitud de 6 kilómetros y medio y una profundidad de 45 pies. La construcción tendrá dos etapas. En primer término, se construirá un muelle con dos frentes de ataque diseñado para recibir en el lado sur a las distintas embarcaciones metaneras. En el lado norte, un buque regasificador. Estará instalado en la zona interior de la ría, entre los arroyos Pejerrey y Maldonado. En una segunda etapa, el proyecto contempla trasladar la regasificación a tierra y almacenar GNL en un buque metanero amarrado en el lado norte del muelle. Todo quedará ubicado a poco más de dos kilómetros del centro urbano de general Daniel Serri. Para las tareas de construcción de la planta se necesitarán unos mil trabajadores, aunque la operatoria del lugar solo necesitará la mano de obra de unas 60 personas. Las tareas de dragado podrían comenzar a finales de año y demandarían un plazo de nueve meses. La idea de la empresa es que la operatoria comience entre finales del 2012 y principios del 2013.